Nueva Granada Nueva Granada Nueva Granada es un país Esos son a México Nueva Granada Maracaibo Nueva Granada Maracaibo Busquen el país Oaxaca Puerto Rico Chile Concepción Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Bueno para algunas cosas básicas que tenemos que ir Bueno, ahora tienen que poner su líder en un territorio de su país De mejor Perdón El mío va a estar el Mmm, a ver En Japón ¿No? En el congreso ¿Quién es muro? ¿Quién? Acá tenés tu territorio No, mirá Este es tu territorio A las mamas, a las mamas Si te gano, a ese gano Cuba, 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 Cuba Se volvía a mi objetivo Cuba, Cuba, Cuba Defiendo con uno más Yo tengo trasbordo El objetivo Es ganar Tener la mayor cantidad Esto Ah, pará Es por puntos Cada casita vale 5 puntos Cada Esto vale 5 puntos Como máximo tenés 2 ¿Qué es esto? Esto es líder Ah, ¿puedo tener más líderes? Hasta máximo 2 Ah Los obtenés con tarjetas que te van a salir acá Ajá Cumplir un objetivo implica ir a ese lugar Supongamos que ¿Vos quién sos este? Supongamos que te tocó Independencia del Perú Sí Entonces Vos En las regrupaciones Esto lo podés mover uno Aunque no sea territorio mío No, ni ese territorio tuyo Ah, o sea, ahora no lo podés moverlo No Estás encerrado Tenés que eliminar estos dos Cuando llegas acá Montrán la tarjeta Y cumpliste el objetivo Son 15 puntos Uy ¿Pero dónde son los objetivos? La otra forma de llegar Es que saques la tarjeta Y te toque Lima Ajá Entonces podés Ir hasta ese lugar Siempre y cuando sea tuyo Bien Pero por ahí tu líder está acá Te tocó Lima No, pues ni sacabas automáticamente Vale Eh... Después están los territorios Que te dan fichas ¿Cuáles son los fichas? Y en la mecánica Estas son iguales ¿Y dónde sacaste el objetivo? Iguales ¿Y los objetivos generales? Punto ¿Y cuándo termines? Cuando tú llegas 6 Papi, qué mala técnica es Hizo la re trampa Bueno, ¿ya está? Hizo la re trampa, Pablo ¿Por qué? ¿Por qué se trampa? Ella puso último en todo ¿Ya está? Si no ganas es un loser No respetó que pongamos todas Esperó que todos pusieramos No, no, mentís ¡Qué verdad! ¡Está filmado! ¡Está filmado! ¿Querés tacar acá? Es que él tira 2 dados Y él tira 4 Llévate Ay, por Dios ¿Llévate 2? ¿Vos toca 4? Es muy baja la chance de ganar Pero bueno, dale A los lados, ¿eh? Empate pierde, eh Uy Bueno, podés pasarlas para 2 si querés O 1 Bueno, yo quedé ahí, ahí Si haces esto, no atacás más ¿Vas a atacar en otro lugar? No, no No, no Pero tienes que ir a atacar No ¿Ya no? ¿Ya? Sí, voy a tener que ir a atacando No, no, no Ni uno solo ¿A quién mierda le tengo que atacar? Eso, cambié la onda Me tiene que duchar el juego ¿Vas a atacar de un lado más? ¿A quién voy a atacar? ¿No voy a atacarte? ¿Puedo atacar de acá hasta acá? No, tienes que tener 2 Minimo 2 Ah, bueno, ¿puedo atacar de acá? Sí Sí Bueno, dale A ver, contártelo 2 Muy bien Un dado Un dado Es lo que atacar menos uno Es uno contra uno Tienes que ir a descenderse Uy, dale, se da, dale, vamos Eh, le voy a atacar a ahhh ¿Lima? ¿Ese es mío? ¿Con quién? Aca, acá Sí Bueno, dale Este es de quien está acá ese es mío Dale ¿Con cuántos? Con uno ¡Sí! Para decir ¿Qué? No, necesito más raro. ¿Cuánto se hizo? No, 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 no. ¡Ey no! Tiro con 4. 3 más 1, ¿cuánto? No, 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 no. ¿Vos creí que traje esos 3, 5? Está buenísimo. Uno solo, solo. ¿Cuál es? Dale, que luego. Toma uno. Toma uno. Toma uno. No le hagas la granos. No. No. Vos decís, no, no te he hecho. Uno de dos. ¡Sí, César! Tienes miedo. ¿Le dijiste todo ya? Tienes miedo. Dale, seguís atacando. Sí. Me elegí otro, no sé. No importa. A ver, no importa. Los dos hacemos un montón. Vamos, vamos, vamos. Nos va a costar un montón. No, no, con este voy a atacar a ese. Bueno, dale. ¿Al blanco? Acá, ahí. Juan, ¿cuántos ataco? Dos, 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 dos y dos. Tengo tanto de dos. Nosotros tiramos tres lados. Ah, es cinco dos. Dos y cinco. Tres lados. ¿Qué es yo acá? Ah, blanco. El chique de rojo. Tres lados, tres lados. Tres lados. Tres lados. Ya está, tenemos. Ah. Está mejor, le falta variarse. Dale, tirá. No, ya te conté la sorpresa. ¡No! Chau. ¿Cuántos me tengo que sacar? Los dos. ¿Por qué los dos? No. Porque sacamos seis y cinco. ¿Cuántos sacaste vos? Cinco y dos. Cinco y dos. Pareces los dos. ¿Dónde estabas? ¿Acá? No, ese, ese, ese. Uy, parece una casita. Ahí guarda. Tenés cuidado ahí, eh. Ay. Ay, dale, que voy a hacer preguntas. Bueno, entonces este si querés lo podemos ver. Bueno, ¿cómo vamos? Uno. Ahí, perfecto. Ahí, ya. El próximo podés ir el tercero. Bueno, sacás una tarjeta. ¿No regrupa? ¿Quién yo? Eso es regrupar. ¿Querés regrupar fichas? Pasar de un lugar a otro. Tiene que ser limítrofe. Igual... Y pasar acá acá si querés atacar allá. ¿Eh? ¿No querés ir a atacar allá? No, porque acá está el congreso de Tucumán, entonces mejor acá porque acá ya me da uno la... Por si le toca el congreso de Tucumán. Vale, bueno, dale. Agarra la tarjeta. Fíjate que es tuya. Nos la muestras. ¿Vos tenías una casita en Santa Fe? Es mía, es mía, es mía. Bueno, ¿eh? ¡Ay, te di una casita en Santa Fe! Tienes dos opciones. Podés llevar el líder ahí, a ese lugar, o podés poner los fichos. Mostrala. Bueno, eh... Pregunta. Sacar una tarjeta Lazari del medio. ¿Qué? Yo... Una... Una del medio y la volvés a poner abajo. Tengo que ver. Tengo un dado. Sí. El número de abajo es todo. Fíjate. Letra y no me la pierde. B1. 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 Quiero un dado. B1. Vamos, vamos. Tres. B1, tres. ¿Qué filósofo y pensador político de la Ilustración sostenía a la República como forma de gobierno ideal? Tres opciones. De la Ilustración. Esto yo me lo había hecho. Juan Jacobo Rousseau, Francisco de Quesnay, Jean-Baptiste Goldberg. Mira las dos primeras. ¿Te digo las dos primeras? Las dos primeras. Juan Jacobo Rousseau, Francisco de Quesnay. O Quesnay. La primera. ¡Rousseau! Sí, Rousseau. ¡Perfecto! ¡Sí! Esa es secreta. Ya está, terminás el turno de esa. Terminás el turno de esa, me toca a mí. Sí, vamos, 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 vamos. Te atrapó. Te atrapó. Venga, venga. Venga, venga. Vos tirás con cuatro es el máximo. Cuatro es el máximo. Te atrapó. No, 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 no. machstantes los juegos. Vos, top phải. Más skillset drawlinia ó..." Vos, top... ¿No men? Vos, dos, Очень... Lo que pasa es que lo tuyo es el primer objetivo es colocar cualquier ventaja de ventaja. Nos regrupamos. Nos quiere atacar caracas, eh, cobarde. Algunas te dan más fichas, otras te hacen tirar más dados. Otras bloquean ciertas movidas. Papi, decías que eran los dados, la suerte. ¿Qué pasó? ¿Nos movió? Ya terminamos. ¿Qué tenemos que hacer? No, no. ¿Cómo voy a regrupar? Regrupo. Ah, cobarde, tiene miedo. Ya sé. Tiene miedo. Tiene miedo. No, no. Tiene miedo. Tiene miedo. ¿Cómo puede? No me gusta. ¿Quién es 6? ¿A vos? ¿A yo le preguntan? No, no. A vos es 6. 5. Es 6. ¿Cuál era la principal actividad económica de los criollos integrantes de la clase dominante de Paraguay durante el estado colonial? ¿Sí? En la época de Chile. ¿Actividad rural, comercial o burocracia estatal? ¿Rural, comercio o burocracia? Creo que tengo... Es para Pablo. Es para Pablo. No sé, pero tengo una sección. Para free player. ¿Cuál decimos? Vamos, vamos, vamos. Jódese. Directivo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Vamos. Y la fruta. 2, 2. ¿Actividad compulsión? No. Actividad rural. Ay, hija mía. Bueno. Se perdieron la tarjeta. Me toca a mí. Me toca a mí. No, sigue. Me toca a mí. ¿Cuál era la primera? ¿Te falta vos? Sí. ¡Ah! Bueno, a ver. ¿La vas a atacar? No sé. Sí, obvio que la vas a atacar. Tenía tres faltas. No, había dos. Pasaste todas. No me hagas trampa. Esa es que me va a atacar aquí. Vamos, vamos, ahí, ahí. Papi, ¿qué es que yo te quiero? Uno, dos. No. Defendemos con dos. Ahí. Esperá que tire tu papá. Tiró con cuatro porque tengo líder, ¿eh? Ah, luz. Seis, cinco, cuatro. ¿Cómo es que si tenés líder en atacar con cuatro? Seis y cinco. Tenés que sacar dos. Ah, yo no lo sabía. Sí, obvio. Sí, obvio. Con líder tirás. Con casita tirás un dado más. Con líder tirás un dado más. Sí. Uno te saca más. No, vos dijiste con casita defendías con uno de más. Sí, sí. Con líder también. Tirás con un dado más. Con líder podés atacar. Con un dado más. Si sacamos uno, defiende. Esa, uno y uno. Ah, por ejemplo yo de acá ataco uno más. Uno y uno. ¿Sacaste seis qué? Seis y dos. Ah, puta madre. Yo de acá ataco uno más. ¿Esta vez? Pará que no te estoy viendo porque estoy pensando que lo pongo a jugar. ¿Y de acá tiro con uno más? Tirás con dos ahí. Ah. Es pero... Ya haces cosas. Lo expliqué. Es que al principio. ¿Vas a volver a atacar? Sí, obvio. Tiro con tres, cuatro de nuevo. No, pará. Si el máximo es tres. Tiro, tengo el líder. Ah. Ah. Un. Seis, seis, cuatro. Tiramos seis. Tiramos seis. Tiramos seis. Tenés cuenta que le pegás al borde acá y tirás todo de nuevo. Tirame, tirame. Como por ejemplo eso. ¿Qué estás queriendo atacar? Ataco de acá a acá Con tres dos No te quejes, decime qué querés ¡Sos un loser! ¡Sos un loser! ¡Sacale pato, lúdico platense! ¡Sacale pato, lúdico platense! No sé, Dima, ¿dónde mierda está? La tengo yo ¿Y si la agarro a la próxima? Ahí la podemos, ahí podemos Si en el tembra la buscará ¿Sí? ¿En el común no la buscará? ¿Sí? En el común no Acá el señor no se da cuenta de que era grabado Si la tenés, la das vuelta Entonces yo tenía todas las tarjetas Dada vuelta Bueno, listo, terminó la primera rota ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! Presidente B Cónsul C Dictador Supremo Momento de siembra ¿Cómo es la cosa? ¿Qué título le otorgó el Congreso de Asunción a Gaspar Rodríguez de Francia en 1816? A Presidente B Cónsul C Dictador Supremo ¡Presidente! Dictador Supremo ¡Ay! ¡Lo sabía! 1816 ya dictador supremo era el... Dictador Supremo Dictador Supremo Dictador Supremo Dictador Supremo Dictador Supremo Dictador Supremo era el... Dictador Supremo era el... Bueno... Bueno... Arranco yo... Que regrupamos, sumamos uno... Número dos Sos el primero Sumas todo, divido dos y ponés Dictador Supremo 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 Ah, no te sacaste la tarjeta, Tritri. ¿Y si no lo dijiste? Ah, porque cuando le preguntaste no estaba. Otro objetivo, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Otro objetivo, en serio? Chau, 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 chau. Ahora responde la pregunta. Saco por vos así más rápido, porque tardó mucho. ¿I6 puede ser? Tira el dado, tira el dado, tira el dado. ¡Dado, dado, dado! 1. 1. ¿En qué año Montevideo fue tomada por los portugueses? En 1813, en 1815 y en 1817. Montevideo tomada por los portugueses. Fácil, muy fácil. Muy fácil. ¿Chau, tú viste a la serpina? 17. No. Es obvio. Bueno, listo. No pueden dejarme, no pueden dejarme, no pueden dejarme. Me toca a mí, me toca a mí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Elixir de la vida. A ver. A ver. A ver. Chínate acá, cancha acá. ¿Eh? A ver. A ver. A ver. No sé. No sé. No sé. Algo no se sabe de eso. Para mí, ¿sabes lo que se debería hacer para calcular cuándo la murió? Bueno. La edad que murió, o sea, el daño de la edad le restás tan difícil. Oh, 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 oh. Ay no, ¿qué vas a hacer? Qué cobarde. Te huiste. ¿Quién? Bueno. De acá, ataco acá. De acá, ataco acá. No faltan dados, no faltan dados. Tres, cuatro dados. Es entre nosotros. Cuatro, cuatro, tres. Uno. Tirás con dos. No, dos, tira. Qué fuerte. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Oh. ¿Y por qué tiré con dos? Porque tenías dos. Ah. ¿Por qué tenías dos? Ah, y por qué no. Opa, tira. Ahora vamos a atacar de acá a acá. Acá, 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 acá. Tira con tres. Cuatro, tres, uno. Seis tres. De acá te va a dar. Ojo. 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 Acá, acá, acá. Lo he encontrado. Seis dos. Hijo. 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 Hijo de mil seis cinco. Maldición. Maldición, maldición. La saluda en inglés. Vamos a todos por el todo. No. Me vas a atacar, dale. ¡Cólera! 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 ¡Bosta! Un jugador retira la mitad de sus ejércitos de uno de sus territorios a determinar porque juega la tarjeta. ¡Cólera! No, 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 no. ¡Cartajera! ¡Chupabellas! 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 Esto es... Esto es... Voy a acatarlo nada más porque... ¿Por qué fue cólera? En otro momento te discuto esa tarjeta que... No, no te suena en memoria. Tiro con... Tres. ¿Y yo te defiendo con tres? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro! Tengo el... Ah, no, está al lado. Si no sumas para defender. A ver. Ahí. Tira tres, uno, por favor. No. Uno. Sí, cinco, tres. ¡Ah! Tres, cinco, tres. Seis. ¡Ah! Dos por uno. Uno, yo. Dos, vos. ¡No! No sé por qué tengo el sentimiento de que está haciendo trampa. ¡No! ¿Te diste cuenta que te acabo de sacar algo, genio? ¿Cómo me mató eso de las recetas, de los espacios? Sí. Acá me quedé cuatro fichas ahí. Pfff. Bueno. Aquí me quedo. Y de aquí no me muevo. Esta la mando para acá. Esta la mando para acá. ¡Mi honra! Está al cuadro y de aquí no me muevo. ¿Listo? ¿La tarjeta? ¿Fuera? Tic, tic. Tengo que sacar tarjeta. Y pregunta. ¡Ah! ¡Qué culo! Córdoba. ¿Dónde está Córdoba? No sé. ¿Pregunta? Eh... ¿A 2? ¿Pregunta? La de Córdoba, la de Córdoba. Ahí está. A 2. A 2. A 2, 5. ¿Este grabó? ¡Ja ja! ¡Ojo jo! ¡Ojo jo! A 2, 5. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo murió el cura José María Morelas en 1815? Dale, decime las soluciones. Acá. Ahogado, envenenado o fusilado. Fácil, envenenado. Fusilado. Te dije que era fusilado. No, no, no. ¿Qué te dije envenenado? Para ti. ¿Por qué para él? Yo te di una también. Cuando lo dije, una la agarraste. Yo te di una. Y después respondiste pregunta. Y le pifiaste. Si volvisteis acertado, tenías dos por turno. Yo también para esa porcelería. Bueno, ataco desde acá a acá. A la mía. Uy. Gracias. Estaba buenísimo. La cajita de Kino Tokio. Cinco. Para usar de tiradados. Tiraba. Otra. Uy, entonces va a poner una batalla inmemorable. 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 Ataco de acá a ahí. No. Cuatro. Cuatro. Comandado. Uy. Va a ser. Che, che, che. No, me sacó. Durado. Durado. ¿Un beso blanco? No, él es blanco. No, él es blanco. Pero ahora es igual todo. La diferencia entre la primera y la siguiente. ¿Qué hago con estas cartas? ¿No me sirven? Todavía no te sirven. Cuando ponte tres, tengo... ¡Uy! Yo ya tengo las dos. Tengo dos y uno. ¡Papá! ¡Uno, uno! Tenías que dar una tarjeta también. ¿Para quién? Ah, a mí solo. Porque vos reponiste un poquito. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Papá! 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 No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y acá, ¿y qué te veo, yo? ¡Me hace el chile! No lo voy a ver. No lo van a hacer. ¡Adiós! 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 ¡Enroque! El atacante agrega hasta 12 cárcitos en el territorio desde el tercer ataque. ¡Es muy bueno! ¿Por qué andan a me tocaron esa carta? ¡Porque soy un loser! ¡Ataco! ¡Pero de color verde dice! ¡Cinco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Pero le costó la tarjeta! ¡Ya está! ¡Líder! ¡A la mierda! ¿Qué has hecho? Se llama Objetivo y está... ¡Vamos! ¡Tarjeta! ¡Diga el nombre! ¡C6! ¡No! ¡Y tira el lado! ¡Tira el lado! ¡Tira el lado! ¡Tira el lado! ¡Era C6! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Quito! ¡Uy! C6 C6 El número 2 ¿Cómo se llamó la revolución iniciada en el año 1723 en el Paraguay que fue sofocada por la corona española recién en 1735? ¡Eso lo sabía! ¡Mierda que llevó tiempo eso! ¡Llevó 10 años eso! De Antequera De los comuneros De Monpox ¿Cómo es la última? Monpox Con X De Antequera ¿Antequera? Antequera De los comuneros ¡Comuneros! Sí ¡Yes! ¡Tarjeta! Yo te dije que no se iba a ganar ¡Yo soy mejor de historia! ¡Cállate! ¿Lo puedo correr ahora? En cualquier momento te puedo correr ¿Qué cosa? Estos objetos ¿En cualquier momento? Lo dije Como varias veces, ¿eh? Bueno, no, entonces ya gané No, mentira Bueno, ¡vamos! Acá Invasión Napoleónica de España ¿Joder? Un jugador de Instagram Un jugador de Instagram Deretira hasta dos ejércitos De uno de sus territorios A determinada por quien juega Esa carta Sabe, soy patriota A ver, a ver A ver A ver A ver Voy a sacar este uno A uno de los tuyos voy a hacer A uno de estos A ver A nuestra patriota Bueno, saco a él Bueno, dale, listo, ya está Decidió Ahí me incluyo No, así que... No necesito de cartel Listo, la jugaste ¿Y la vas a atacar? No, si no puedes Sí ¿Y cómo? Que sí puedo Un, dos, tres ¿Qué haces al final? Al de acá, ataca acá Se ataca a vos No sé por qué se cayó No tiene lógica No entiendo por qué no me sacó los ejércitos No tiene lógica ¡Para! Ay, no Carta Sí, carta No, pero no puede Es tu turno Es tu turno Es tu turno En cualquier momento me dijeron ¿No se puede? En cualquier momento se fue No, pero a mí nadie me dijo Vos podés retirar hasta cuatro ejércitos Distribuidos en uno más de sus territorios A determinar por quién juega la tarjeta No, la arde Así que sacaste ¡No! ¡No te arde! Y me queda uno más ¿Cómo te arde? ¿Y por las dudas? Uy, no ¿De dónde me podés atacar? Del mismo territorio ¡Nadie le hable! ¡Nadie le hable! ¡Nadie le hable! ¡Nadie le hable! A mí me tendrías que sacar Sí, sacale a alguien ¡Sacale a alguien! Estás por atacar Yo te destaco el que me ataca No, mierda Pero si es el mismo territorio No, no, no ¿Por qué? Vamos, chao ¿Qué onda? Vamos Vamos Bueno, bueno A mí la debe atacar viejo Bueno, bueno A mí la debe atacar Bueno, de Potosí Ataco a la... A la serie ¿Qué? De Potosí a la serie Dale ¿Cómo que lo haces? Ah, de Potosí Dale No entendía A ver, tiro... Dos Vamos Cinco y uno Una y uno Una y uno Una y uno Uy, uy Ah, lo puedo atacar ¿De nuevo? O no Sí, yo no lo creo ¿Cuántos tiros? Uno con cada uno ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mal jugado ¿Listo? Sí ¿Qué más te queda? A ver, a ver... ¿Le diste tarjeta ya? ¿Puedo atacar a alguien? ¿Puedo atacarte, no? ¿A dónde? A vos Sí, podés... Ah... Tres, dos, dos... A ver... ¿Nos dones no? No, no, no... No, no, nada... No, nada... Va, va, ahí... Está. ¿En qué batalla fue definitivamente derrotado Napoleón en buena parte? ¡Ah! ¡Muy fácil! ¡Lo has dicho! Esta es fácil. ¿En qué batalla fue definitivamente derrotado Napoleón? San Lorenzo. Austenis, 1805. Picapucho, 1813. Waterloo, 1815. ¡Waterloo! ¡Bien! ¿Listo? Me olvidé el nombre, sabía que había una... Listo. ¿Os gustan ustedes? ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Sabes cómo va a sacudir ese líder? ¿Sabes cómo va a caer? ¿Vos perdiste dos o perdiste una? Tengo una para acá. No, no, no. De acá está con acá. Yo compro tres. ¿De dónde? Uno contra tres. Dos, tiene tres pichas. ¡Pum! ¡Sequía! ¡Nah! No, pará, pará. ¡Uy! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dios es justo! ¡Hijo de mí! ¡Daniel, yo sé! ¡Señor que estás conmigo! ¡Sos son losers! Tienes mucha buena suerte, tú. ¡Uy! ¡Losers! ¿Cómo va a caer ese? ¡Guau! ¿Cómo se despejó? ¿Cómo se despejó? ¿Diste? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se despejó? Se despejó, sí. ¿Pero pongo pacto ofensivo o defensivo? ¿Cuánto se quiere? ¡Jajaja! Yo no, no, no te puedo ayudar en nada. Tengo nueve países. Ocho. Uno tengo que conquistar, ¿no? Seis, tres, ocho, nueve. Uno tengo que conquistar. ¿Cuál cayó? Son todos verdes, ¿eh? Vamos. Sí, acá. Mirá acá. Y mirá acá. Está todo rojo. Deberían hacer... Ya picando. Voy acá. Voy a hacer la tarjeta. ¿Qué tarjeta? Agrega dos ejércitos en todos los territorios patriotas, propios... ¿Vos sos pateta? ¿Propios invajeros? ¡Ustedes son ruralistas! ¡Que sean costeros! ¡Sí! ¡Dale, jugala! ¡Rugala! ¡Rugala! ¡Jugala! 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 ¿Me dejás terminar? ¡Jugala! Agrega dos ejércitos en todos los territorios patriotas, propios y o ajenos que sean costeros y que contengan una ciudad fortaleza. ¡Jugala! ¡Listo! ¡Jugala! ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Qué es aquí perfecto? ¡Dale! ¡Qué haces, qué haces, qué haces! ¿Qué haces? ¿Propios y o ajenos? ¡Sos ruralistas! ¿Y vos también? ¡Nosotras ruralistas! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pero sos un pobre! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! ¡No! 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 ¡No te vayas a que vuelvan algo tan fundamental! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! ¡Ya es democrático! ¡Sí! ¡Ya era! ¡Quizíamos que tienes que ir a propósito! Vamos, jugá algo bien ¿Cómo era la tarjeta? Esto es increíble Tiene que ser costero y con fortaleza Costero, sí que con fortaleza Isla no vale Isla no vale, costero Dos Costero, dos, maga Costero, dos Costero, dos Esto no lo puedo creer yo Costero, dos ¿Quién es eso? Ay papá Costero, dos Este es mío Acá a Buenos Aires Sí Acá y acá No sé si te va, tiene una costa eso No Sí, me están chamulando Acá, mirá, justo No Pero sequía, ahí había sequía ¿Y qué tiene que ver? ¿Ya se pasa? Este tiene costa, ¿no? Ya la agregaste, ya agregaste ¿Este? Este, este Este tiene costa, a mí no me jodan, loco No, vos atender, tiene costa No, eh Tiene costa, es costero ¿Qué? Tiene costa La isla no tiene costa No No, si yo te dije recién que era una isla, no es costero ¿Qué? ¿Del continente? No es una isla, no es costero ¿Por qué estás jodiendo? No tiene costa la isla No, es una isla ¿Qué es? Voy a poner en Google ¿La isla tienen? Vos de... No, no tienen costa Jaja No, no, no No, no, no Es suficiente Es suficiente ¿A qué le decís costero? Que está en la costa ¿Qué es la costa? El territorio de un país o de un territorio Una cosa es plicha y otra cosa es costa Vamos a buscar la definición de costa No tengo un celular doctor oh no necesitas un celular se puede estar metido tu celular ¿Entonces qué quedó? No le ataque, boludo, ya está. Ya está, no le ataque. Ah, chupete, acá, acá. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Vamos a tolter? Tiene costa. Ya está, ya agregaron costa. Tiene que tener fortaleza. Qué jodiendo. Bueno, dale, le saco acá, acá ahí. El dios es justo, vas a ver. 6. 6, 5, 1. Bueno, se pese con 6 igual. Traición, elimina dos ejércitos en un territorio enemigo y coloca dos ejércitos. ¿Desde acá ahí? Dos. Muy bien, muy bien. Pero si tenías esa, ¿por qué mierda no me dijiste, boludo? Porque la iba a jugar y vos jugaste. ¡Me estabas salvando vos! Puedes hacer parte para ni jugar con los jóvenes, boludo y con las yüz could until theív. Tienes,zalub, su memoria. омуmana, disminu all ¡Salud! Tú vas a hacer, hombre. Entonces, hola. Bueno, para qué ll gotta saltar. Es esto, así no vas Sólo, aquí está. No vamos a ver. Ahí ya. Y me muero. 6-6-3. Dale que la 6, ¿ah? 6-3. ¿Por qué José María Heredia 1803-1839 no fue propiamente un poeta de la independencia? ¿No fue? No fue. Amigo mío. ¿Por qué era español y estaba a favor del poder colonial de España sobre América? ¿Por qué era cubano y Cuba siguió siendo una colonia española hasta 1828? Porque era pintor y muralista. ¿Cómo se llamaba? Porque era español, porque era cubano. José María Heredia. Porque no era escritor. ¿Español cubano o no era escritor? Porque era cubano. No era escritor. No era escritor. Terriblemente bien. ¡Vamos! Yo te dije que era amigo mío. Estaba mal. No. ¿Estaba bien o no estaba mal? Estaba bien. Bueno, listo. ¡Vamos! Trabajo. 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 ¡Aaah! Trabajo. 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 ¿Ustedes me están chatajeando a mí para que les apoye a ustedes? No, no se te ocurra. ¿Yo te estoy chatajeando? Sí. Para que ataques. ¿Para que abogales? No. No, ahora ni en juego. ¿Sería algo que me molesta más que ir perdiendo por las manos que si te vayas a la tarde? ¿Jugamos? Dale, te tomamos. ¿Jugamos? ¿En qué ciudad de la América española se editó por primera vez un periódico? ¿En qué? No, yo no sé. En México, en Buenos Aires o en Santiago del Chile. No sé. En Buenos Aires, en Santiago del Chile. ¿¡Buenos Aires!? Sí. ¡México! Sí, yo tampoco lo sé. Tampoco lo sé si acá. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Leía! ¡Bueno, nadie la sabía! Che, se ve la ícarta, pero no sé ¿Había una de las señas? ¿Por qué no te voy a atacar? ¿Por qué no te voy a atacar? Yo te voy a atacar, yo te lo digo que vos pusiste ahí Si atacás ahí, no estás jugando Te estás enseñando ¿Qué vas a atacar? A mí, player, puto madre ¿Qué te ataca a otro? ¿O me vas a atacar a mí en otro lugar? ¿Por qué en otro lugar? ¿Te vas a atacar? ¿Te vas a atacar? Ah, pero mal Ah, recuerda un cosito, ¿dónde lo dejó? Ah, este final No, este, este es el rondo ¿Al final de la ronda? No, de su turno ¿Dónde dejó? De su turno, ya terminó su turno ¿Dónde da? En tu región, no sé cuál es tu región Ah, San Martín era, acá En cualquier otra cosa ¿Qué está haciendo el tío? ¿Qué está haciendo el tío? ¿Qué está haciendo el tío? ¿De carga? Bueno, dale ¿Con cuántos tíos? Con cuatro ¿Con cuatro? Ah, no, se anula Pues yo tengo ciudad Con tres ¿Se anula? ¿Recondáme? ¿Recondáme tres? ¿Qué pasa? Momento AP Va Dale Voy para Hay uno que ya perdí Cinco, tres, uno Seis, seis Yo creo que perdí las trece Seis, seis, seis Cinco, cuatro, uno Mirá, justo Las tres Un poquito, un poquito ¿Qué decías? No, no me importa Si ya está, está Bueno De vuelta Ese vale como un seis ¿Cuál es? Una emboscada vale como un seis Va ¡No! Seis, seis, tres Por la duda Uy, uy Cinco, cinco, cinco Ahora, así No, no No, no Seis, dos, uno No, dos, él No Sí Sí, seis, seis, tres Y él tiene dos Pero Le ganó el tres Le ganó el tres Le ganó el dos Y el seis Le ganó el tres Seis, tres, dos No, no, seis, seis, tres Era, boludo No, era dos Ayer era dos No, era tres, boludo Seis, seis, tres Bueno, entonces lo cambiaste Cuando lo pusiste ahí Era seis, seis, tres Ah, no No Ah, entonces me agarraste Ah, no 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 Eso es asaña No, no Ese es el único que hizo bien, boludo Nosotros eran Cinco Ese está bien No 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 Si Yo creo que iba a ser los A66 A66 ¿Listo? ¿Estás preparado? A66 ¿En qué año se declararon independientes en las tres colonias inglesas de América del Norte? ¿Cumplíaños? ¡Esta me la sé de memoria! 1804 1676 1776 1876 ¿El de 76? 1676 1776 1776 1776 ¡Qué culo! ¡Vamos, player! ¡A la declaración de la independencia! 4 de julio ¡4 de julio! Me lástima te la doy Me lástima te la doy Mirá, acá está saludándonos acá Victoria... No, mentira No, esa es la cara y dice quién era Pero... ¿No, mentira? ¿Era, mentira? Dr. Tego también es muy bien ¡Tego, mentira! ¿Como, mentira? ¿Era? ¿Era de tu envio, Vanessa? ¿No, mentira? ¿Estás enojados? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me lo matas al bichito ese, ¿yo puedo elegir a dónde va? Sí, pero ya no. Pero sí en tu territorio. Sería al final del próximo... Ah, ya perdí. Y ya no llegás. No, sí, en el último turno... No, pero sería al final. Al final, claro. Ya está, nos vamos. Bueno, listo, ya está. La fiesta donde si quieren hacer la pregunta, vamos. Momento. No tardé tanto. Yo no tardé tanto. ¿Qué no? Tardate una banda. No tardé tanto. ¿Y entonces estamos atacando? ¿Y acá? ¿Acá? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no se puede. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a volver atrás. No, 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 no. ¿Dormiste? No, no, no. Pero si vos conocías las reglas. Eso ya la conocía. Eso es mi memoria, Mesto, boludo. ¿Qué diría Daniel si estuviera acá? ¡Dacátela! Si Daniel me conto, debería tener dado a él. ¡Decí la verdad! ¡Decí la verdad! Daniel, me voy a sentir la verdad. ¿Qué? Otro día tenés razón. Otro día tenés razón, pero hoy. ¿Qué haría? No sé qué haría. Te juro que no sé, no lo conocí. A tu viejo no lo conocí. Lo mismo que yo. ¡Bacátela! Yo juro que te llevaría a contarle que perdieras. ¡Decí la verdad! ¿Qué haría si te le preguntáramos? ¿Qué haría? ¡No, decí la verdad! ¡Decí la verdad! Misa tocada, pieza movida. ¿Qué diría tu viejo? Misa tocada, pieza movida. ¿Qué haría eso? Sí, sí, era muy... Sí, yo no puedo decir. Tú es ni la neta. Yo no puedo decir. ¿Puede ser, puede ser? Yo no puedo decir. A mí no me perdonaba nada cuando era chiquita, cuando me equivocaba. ¿Y por qué era vos el que podría ser? ¿Y bueno? ¿Cómo? Pero él no es el hijo de... Y bueno, no importa. Si te equivocaste, te equivocaste. No te diste cuenta. No, puede ser que te haya hecho eso. ¿Qué? Porque él me ha educado allí. Yo, o sea, esto es lo que vos no entendés, que es lo que te digo que te va a decir cualquier persona normal, y te va a decir, ¿no se cumplieron las reglas del combate? Te van a volver todo atrás, y vos vas a decir, ¿qué? Y te van a volver todo atrás. Dale, dale. No sé qué dijiste. No se cumplieron las reglas del combate. Bueno, pero pasé en una sola. Pasé en una sola, encima que lo cagaste. No, vas a ir atacando. No se cumplieron las reglas del combate. Dentro de lo que son las normativas del juego, ya perdiste, porque estás fuera de la regla. Dale, ¿ví a quién lo dice? En la guerra no hay ética. Ya perdiste. En la guerra, ¿no? Che, perdemos. Los puntos lo dicen. Esa parte se edita. Dale, no tuvo 1 y 25. Vamos, yo ni memoria. Dale. Sí, ahora no es mucho más para atacar. Vamos, vamos. No me molesta que no ataques. Atacá, dale. Sumá todo lo que quieras. No, pero si no molesta, que no molestes. Che, 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 escúcheme. Escúcheme. No, pero si no molesta, que no molesta, que no molesta. ¡Gracias! Bueno, yo tampoco. ¿Cuántos 6? 1, 2, 3... ¿Pero estas están chiquitas en la región? ¿Estas son 3, 4, 5 países? A este conviene matar, Nani. Te lo digo de buena fe. ¡De buena fe! Yo no estoy buscando eso, chicos. No, no, ya está. No, no estoy buscando eso, no. Mi táctica era otra cosa que ese quién me la destruyó. ¡Vos te lo detecté solo! ¿Por qué lo haces en contra mía? ¿Por qué lo haces en contra mía? Él nos está viendo, nos quiere ganar. Nos quiere eliminar a Nini. ¿Ahí es el objetivo? Sí, yo tengo acá, uno lo dice, y el otro lo quiero hacer, y no me deja. Y después me dice que estoy en contra de él. ¡Estás en contra mío! Y después me dice a mí que yo le puedo investigar como mamá. ¡Está bien sacó lo mismo esa baruga! ¡Está bien sacó la baruga! Bueno, dale, dale. Te voy a poner que el tío no tiene nada que ver con el color verde. Dale, vamos, ahí, listo, ya está. Listo, vamos, arrancamos. Sí, vamos. ¡Cálmate, calmate! No, 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 no. ¡Esto va a ser épico! ¡Épico! ¡Por favor! ¡No la tiene, no la tiene! ¡Está mintiendo! ¡Señor! ¡Bueno! ¡Oasis! ¡Está bien! Son soldados sólidos. Estos también son sólidos. ¡Triple uno! ¡Triple uno! ¡Triple uno! ¡Triple uno! ¡Triple uno! ¡Triple cuatro! ¡Triple uno! ¡No! ¡Pisa pilota! ¡Uno se rinde! ¡Triple uno! Toma que. No tengo nada. ¡Triple seis! ¡Triple seis! ¡Imber morio! ¡Imber morio! ¡Imber morio! ¡Imber morio! ¡No te lo tomaste! ¡No te lo tomaste, no te lo tomaste nada! ¡Triple cuatro! ¡Vamos! ¡Uno te gané! ¡Uno te gané! ¡Uno te gané! ¡Uno te gané! ¡Dos, dos, dos, dos! Se metió abajo. Mira esto. Después te aparece de nuevo ¡Triple! ¡Se lo sacaba de abajo! ¡Triple! ¡Se lo saca de abajo! ¡Triple! ¡Se lo saca de abajo! ¡Triple! ¡Se lo saca de abajo! Va de vuelta, de vuelta, al mismo lugar ¡Pieganos! ¡Nooo! ¡Se niveló! 3, 3, 6, 3, 6, 3, 6, y me morio Estos son tus dados Morio, y me morio No, está igual eso No, 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 no puedo tener tanta leche No, no, como dos Dos te gané No, tres, tres, uno Yo uno, vos dos Uno ¿Qué pasó? ¿Qué está perdiendo? Puta madre ¡Inmemorio! 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 ¡No! ¡Triple uno! ¡Triple uno! No, no, no Uno y dos míos Hasta el final No, no se rinde ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Oh! ¡Triple uno! ¡7! ¡78 mínimo! ¡Pisa mierda! ¡No, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien! Si me tocaba, ¿sabés qué bien que eran estas dos juntas? ¡Uy! Pero tenés que llegar con el líder igual, eh? Claro, pero tenía una que me llevaba al líder Ah, ¿sabés qué? ¿Ah, sí? Sí Ah, es bueno Y le ganaba todo Bueno, ¿listo? ¿Tenían nada que ver? Pregunta, pregunta La pregunta es lo que tira No gané ¿A ver, preguntaste el güey? Así, el medio Así no va ¿Qué uno? Tomá ¿Qué uno qué? Tres ¿De qué nacionalidad era el marino Hipólito Bouchard? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ves cómo se escribió? Porque el pronóstico es mal Bouchard Bouchard Esto no es mío, ahora equipa Para, dale las opciones ¡Francés, velga, canadiense! ¡Faltó suizo nada más! ¿Para cuál es la pregunta? ¿Francés? Sí ¡Y memoria! ¡Y memoria! ¡Trancita! ¿Trancita? ¿Trancita? ¿Vos? Anula todas las... No, mentira Bueno, saco, porque después dígan que... Está el momento AP Bueno, no hagas nada, entonces Bueno, y acá, voy a atacar acá ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Trucho! ¡Noooo! Está viendo... Está viendo gigante esta tarjeta 6, 4, 3 6, 4, 3 6, 4, 3 2 ¡Uy! No... No, tú... Quiero las bases de los puntos de victoria Para que no me las cambie Vale a ti un montón, ¿no? ¡D taps! ¡Gallarte! ¡Datas por favor! Tienes muchos casillitos... Pts trying, por favor! ¡Noooo! ¡Lебondirate! Y yo estoy vivo de milagro de Rangers Y de casualidad y todo va a seguir ahí. Hasta ahora. No lo sucede. Hasta ahora. Y me muero, y me muero. Dale, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Por dónde voy? Y me muero, y me muero, y me muero, y me muero, y me muero. Y el atacante griega hasta cuatro ejércitos en el territorio donde regresa un ataque. ¡No! ¡Hasta cuatro ejércitos! ¡No, no, no, no! ¡Hasta cuatro ejércitos! O sea que voy a decir hasta cuatro, ¿no? ¡No saco ninguna carta! ¡No! ¡No saqué ninguna carta griega! ¡No tuve suerte! ¡Sos un trucho! ¡No, y me muero! ¡A! ¡Pillo! ¡Está en la cordillera! ¡Ah, no! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Jajaja! 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 ¡Si, si, si! Y me muero! ¡Y me muero! ¡Y me muero! ¡Y me muero! ¡Oh! ¡Y me muero! ¡Y me muero! ¡Y me muero! ¡Y tú cuatro ejércitos! ¿Qué? ¿A dónde fueron? ¡Eh! Y me muero! ¡Qué fluye cuando te quedaste de mierda! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡De nuevo! ¡Mismo lugar! ¡Mismo vecino! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! Uno de guillote y dos de... Uno de guillote y dos de... Ay... de, nada. No... Dos... ¿ Treewat? Eran dos tuyos... Sacate dos, no? Sacate uno, ¿no? Dos... Sí, eran dos? Dos tuyos. ¡Ah! ¡Bueeno! ¡Este era! ¡Ahora sí, hiciste nuevas ganas tu papá! Ahora sí, vas a ver... ¡Uy, uy, uy! ¡In memoria! ¡In memoria! ¡疫 memoria! ¡Ah! Eso fue lo que fue federal, gana! ¡In memoria! ¡Para, para, para, para! ¡Carta! 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 El jugador es realista. ¿Querés que la juegue ahora? Pero... ¿Querés que la juegue ahora? ¿Querés que la juegue ahora? ¿En serio? ¿Pota? ¿Después? ¡Inmemoria! ¡Inmemoria! ¡Cuatro! ¡Inmemoria! 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 Contame los puntos de la victoria y cómo mierda es. En total... Lo dije hoy. 15. ¿Pero cuentan los castellitos? ¿Los objetivos estos? Sí. Eso vale 15. Ya ganaste, chavón. No tenés que preocuparte. ¡Ay, ya te diste por perdido! Si vos tenés un montón de cosas. ¿Quién se... 15 por eso? Yo ya parado porque ustedes 3 se están pegando. 5 por casita. 5 por líder. 10 por región. No tiene ninguna región. Me tenés que ganar a mí. No lo voy a hacer. Voy a ganar sin ganar la región. ¿Qué boludo? ¿Vos 5 por líder? ¿5 por región era? Bueno, ¿listo? No. Voy a atacar acá. De acá. De acá a acá. ¿De acá a dónde? De acá a acá. No, blanco, blanco. Ese ya. ¿Qué hay? No hay nada, ¿no? ¿Y después dónde más puede atacar? Ataco. ¿Tenés hora de bajar los ejércitos? Listo. Ya tiré. No, la puse en algún momento. No me molesta que tires porque yo la cuento pero voy a contar esta tarjeta antes. Yo ya la tiré. No me importa. La podés jugar sin ver el resultado. Ah, no tengo problema. No lo voy a ver. Ese no va a salir publicado. Dale, dale, dale. Tira. Pero que no se hagan con nuestra voz. Vamos, vamos. Va a salir acelerado. Dale, dale, tira. ¿Ya está? ¿No juegas nada? ¿Qué pasa? ¿Qué es el ángel? Mmm... 2 por 1. No, al revés. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y este lo perdés? ¡No! No, tiró mal. Tiró tres dados y quedan dos. ¿Y no tenía el...? ¿Este no cuenta? No, eso solo para atacar. Ah, entonces tiró de vuelta. Ahí tiró de vuelta. ¿Por qué? Porque tiró mal. Ah, me estás jodiendo. ¿Cómo sacaste cinco y cinco? ¡Tiráte tres dados! ¡No tiráte tres dados! Es lo mismo. ¿Viste? Hice justicia. Y me muere, como dicen. ¡Jajaja! Para acertar tres. ¿Vos lo he visto? No. No. Ahí me voy a quedar. Sí, me pasa mucho. Esa es mi última jugada maestra. Mmm... Guerra de zapa. ¿Cómo? ¿Sabes que es el toque de guerra de zapa? No, es zapatos. ¡Inmercado! Fueron sonstonados. Permite atacar a través de la montaña. Bueno... ¡Uhhhh! Por ahí te atacas a vos madre, ¿eh? ¡Cassate! ¡¡No seguías caer en el pico! De acá, hasta acá. ¡Noo! ¡Aah! ¡No son imitropes! ¡No son imitropes, Señor! ¿Puedes estarlo a través de la montaña? Se refiere a la montaña. No, no, no. Dice a través de la montaña. A través de la montaña, dice. Las montañas no están. No, no, no. Si el jugador es realista agrega dos ejércitos en un territorio propio o de otros jugadores. No. ¿Y los agregó yo? Sí, sí. Eso está bien. Qué jodido. Es bueno pero le damos un poco de tristeza al final. ¿Qué haces? ¿Se saqueó? ¿Qué haces ahí? ¡In-mem-morion! Me siento nada. No, 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 no. Ah, tiene mal. ¿Qué haces? ¿5-2-1? No. ¿Qué tromposo sos? Tiene bien. Si este es un in-mem-morion, como lo ves, vas a ver esto. In-mem-morion, in-mem-morion. In-mem-morion, ¿no? ¡In-mem-morion! No puedo ni que es este, por favor. No, por favor. Ajá. Bueno. Así que le hice hacer ahí. ¿Dónde más lo puedo? No, es una sola vez. Permíteme acá. Una sola vez. No, vos dijiste que no. ¿Y si no me dejaste usar? No, no. No, no. No, no. Cuéntenos. Quiero que juegue Magda y que cortemos la puerta. ¿Puedo abrir una sala ahí? Sí, están para mí. No, no. Bueno, voy. Voy a... Le doy un par. O sea, yo me siento. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Lo sé que no lo voy a intentar. No lo puedo atacar. Tuvieron ahí todo el tiempo y nunca le hemos pegatado. No sé para que me pierda. No lo sé para que me pierda. Vale, vale dos veces, si, si Me aguanté bastante No, me aguanté bastante Este territorio no lo pude ganar, así que bueno, esta la paso acá ¿Colizaste? Esta, si Esta Ah, que poco gusto Falta sal Falta sal Falta sal? Si Mejor, porque tiene importancia No Una cosa, ¿las probaste alguna vez? Si, una cosa de... Me va a estar bien, tío Me va a estar bien No, porque no, no comí ninguna ¿Si? ¿Te parece? Para mi vos sos el típico que se come la falta abajo del paciente, por eso es el típico Jajajaja Jajajaja Yo te vi a hacerlo, ¿no? No, 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 no F2 Ya está, no, no Vale F2 tiene un dado F2 F2 Y el número 2 F2 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 La batalla de Ayacucho, 1824 De América del Sur ¿Por qué se dan pocos victorias? Pichincha Seguramente es una persona muy mala Pichincha Ayacucho Ayacucho ¿Cuál es la otra? Ehm... Sanarecho Ayacucho ¿Puertás tu salud? ¡Ni en pedo! Ayacucho No, Sanarecho Es joven Ayacucho Ayacucho Fue pura suerte Fue pura suerte Ehm... Bueno Vamos, Player ¿Ya está? Mmm... A ver, de estas arre... Esta nunca al revés creo Claro, no estoy Yo creo que es calor la tuya Ok Es como salamín Bueno Es que es salamín Voy a usar Player, perdón, ¿ah? No sabes lo que quita, pues... Seguro estuvo mal acá Un jugador realista, retira hasta 13 frente de uno de sus territorios posteados Y... Estaba lista Si Estaba la pregunta, ¿cuánto tiempo llevás jugando a este juego? Viste como te cagas No, no, porque Player quería entregar el territorio Y bueno, vamos a atacar ahí ¿Ahí dónde? Métale a esta, no sé dónde atacaban De Santiago a... a este lugar Concepción Concepción Vamos No... No, no me olvidaste No, no me olvidaste No, no me olvidaste Por traicionar Vos no cumplís la palabra No, 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 él sabe que yo... Bueno Vos dijiste que no le ibas a atacar Si, se me hace ni memoria De acá De acá Y hasta que aflore otra cosa De este lugar De este lugar de acá ¿Algual? Ahí tienes Vamos Los buses In memoriam In memoriam In memoriam In memoriam In memoriam In memoriam Y ahora No me voy a perder, boludo No 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 Au Bueno dale Jodimos todos Si, sin memoriam Bueno vamos ¿Para? 4, 3, 1 ¿Lo tiramos? ¿Para? No Uy, a ver 4, 3, 1 Yo 1, vos 2 5, 2, 1 5, 5, 1 5, 5, 1 Hoy pedo 3 Es muy difícil este juego Premia el equipo de defensor ¿Cuánto me toca? Ah, de nuevo Mal tirada Oh, no, 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 no Mata madre Imposible ganar eso No, está obvio Algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si le ganara eso Una fichita solamente Dereció pero ¿Qué? ¡Oh! 6, 5, 5 La 3 Que hijo de puta Nada, pará un segundo más ¿Por acaso ya de dos suerte? ¡Ah, los 3! 5, 4, 3 No, vos 2 No, ¿qué? 5, 4, 3 tengo yo y vos tenes 6, 4, 2 si puede con tus 4 dados boludo cualquiera me quedan 3 todavía? si no tenes alguna tarjetita player? no 6, 6, 1 un 6, un 6 un 6 6, 4, 3 2 por 1 2, 1 que difícil 6, 5, 3 echame las pinchas que difícil que mal voy acá, acá ¿cuál es el problema conmigo? aquí te vas a sacarte la casita mira por traicionero te parlo 4, 4 4 4 viste? 4 vienes con menos sal antes venia con los granos de sal antes venia con los granos de sal que vos nos sentias a hacer no, estas también no las pesitas las pesitas también que buenas que estan estas la ref no viene tan buena no, les bajaron algo les bajaron la calidad le bajaron las rex en un momento eran genial increíble con las rex nos va devuelto yo entiendo conmigo mmm son riquísimas las rex muy jugado esta moda vamos no vas a correr bendite si? no bendite no te pongas no te pongas Ese es el pitén de... Quiero mi pregunta A ver, yo te la hago ¿Conquítate? No J1 J1 es 5 J1 es 5 Esto es de salame, eh? No, es que no es peor Ah, no está Calabrese Es el sabor más tradicional de Salades Es el único, el primer sabor de Salades Calabras No J1 La compro desde que salieron de Salades J1 es 5 ¿Cuál fue el significado de la unión aduanera propuesta por José Gervasio de Artigas? Uy, como las jodiernas, tío La canalización de todo el comercio del litoral a través del pueblo de Montevideo por medio de la liberación de los ríos La liberación de los graves es positivo sobre los antiguos, sobre todo los antiguos importados O se ve el reparto de los villanos obtenidos en Buenos Aires y Montevideo considerando que a ambas ciudades como participantes de una aduana Eso vos lo estudiaste, yo me acuerdo A ver ¿Cuál? Sí, no lo dijimos porque yo no entendí nada Ah, la canalización La pregunta la entendiste La de vuelta ¿Cuál fue el significado de la unión aduanera propuesta por José Gervasio de Artigas? ¿Sabes qué cosa te vas a decir, no? Sí Ah, bueno A La canalización de todo el comercio del litoral a través del puerto de Montevideo por medio de la libre navegación de los ríos B La liberación de gravámenes 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 Impositivos sobre todos los artículos importados No, esa no C El reporto de los dividendos obtenidos en Buenos Aires y Montevideo considerando a ambas ciudades como participantes de una aduana única Esa, la C Incorrecta, era la... La primera Él quería que Montevideo sea todo Y no, no, no Bueno No lo puedo creer Así es tu país Y le paso eso Pobre Antigas Bueno El turno de madre no terminamos, ¿vale? Termino ¿No más? No Chao, 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 chao Bien Esto se fue ayer Aquí tiene esta Un juego perfecto M encouragement Más Más Quase Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.